Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Ocho años tenía cuando debatía sobre Fidel Castro. Otro, qué cosa, un chiquiviejo total, que luego, claro, quiso ser político, hoy es presidente del Partido Popular Cristiano. Me han dicho por ahí que sí, en algún momento de su vida quiere ser presidente del Perú, así que se lo voy a preguntar. Hoy tenemos cinco minutos con Raúl Castro. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Milagro. Muchas gracias por tu invitación. Es verdad que a los ocho años ya estudiabas a Fidel y debatías sobre el socialismo, el Partido Liberal, la democracia, etcétera. Sí, en mi casa siempre se vivía un ambiente político y mi padre y la sobremesa de los domingos era sobre política. Y entonces, claro, analizaban el tema sobre Batista, la Revolución Cubana y posteriormente el asesinato de Kennedy. Todas las cosas. Yo tenía ocho años. ¿Eras un chiquiviejo? Era un niño precoz, no era un chiquiviejo. Nunca he sido un chico formal, bien vestidito, agradable. Con tu ternito, no eras así. No, no, no. Más bien he sido medio rebeldón, pero siempre bien precoz en el tema de la inquietud intelectual y, por supuesto, política. Ya. ¿Quieres ser presidente del Perú? Mira, no es una cosa que yo desee fervientemente, pero es una cosa que creo que se puede alcanzar si te lo propones. Ya. Creo que es un tema... O sea, está en tu cabeza. Esto es una novedad en cinco minutos. Yo no hablo de política, pero siempre me cuesta pensar que los presidentes de los partidos o los líderes de determinadas agrupaciones no quieran llegar a Palacio. Bueno, lo que pasa es esto. Mira, mi padre me decía dos cosas que siempre me han ayudado mucho, ¿no? Primero, actúa siempre de buena fe. Con tu prójimo, con tu familia, actúa siempre de buena fe. Y, en segundo lugar, me decía, nutre tu espíritu de la naturaleza. Esos dos consejos a mí me han hecho viajar por todo el Perú, conversar con todas las personas posibles, relacionarme con todos los ambientes. Y, claro, cuando tú ves las injusticias, cuando ves las cosas que suceden, te provoca ayudar. Y ahí sí me provoca ser presidente del Perú para poner orden y para poner justicia. Ya, pero es bien fácil decir, ¿ah, sí o no? ¿Quieres ser presidente del Perú? ¿Sí o no? Mira, te digo que si está al alcance de la mano lo intentaré, pero no es una cosa por la cual yo voy a atropellar a nadie. De eso pueden estar seguros. Ok. Y entonces, me dices, tu papá te enseñó ciertas cosas, te enseñó a ir por el sendero del bien. Imagino que te enseñó a ser desprejuiciado. Sí, sin lugar a dudas. Yo no soy prejuicioso, pero tampoco soy una persona completamente abierta a todo. ¿Por qué? ¿A qué no le abres la puerta? Por ejemplo, no le hablo la puerta a las intrigas, no le hablo la puerta a las deslealtades, no le hablo la puerta a los celos, ¿no? A los comportamientos chuecos. ¿No eres celoso? No, yo diría que no soy celoso. Te hablo en el terreno político, ¿no? Y en el terreno personal, ¿no? En los dos se mezclan. Bueno, en el terreno personal yo creo que siempre hay que tener un poco de celos, ¿no? Ya. ¿Estás casado? Estoy casado. ¿Felizmente? Sí, tengo dos hijos, los dos abogados, ¿no? ¿Y tu esposa es celosa? No, mi esposa no es celosa. Más bien es una profesional, es una persona que viaja, pero ella creo que sabe llevar las cosas bien. Ok. ¿Perdonarías una infidelidad? No lo sé, nunca me he puesto en esa situación, en ese terreno. ¿Es verdad que eres un gran imitador? No. ¿Que un poco más y los chistosos deberían de contratarte? No, 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 para nada. No, no, no. Me han contado que desde chico cuentas chistes, que sabes imitar a políticos. Es verdad, son rumores. No, son rumores. Son rumores. Es verdad que bailas pegado. Bueno, me gusta. ¿Te gusta cantar? Bailar. Me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta la música, siempre desde chico. Porque algunos políticos siempre tienen esta imagen de serio, siempre eterno, peleándose con todos, ¿no? Pero en el fondo hay también. Yo te diría que en ese aspecto yo soy bastante informal, ¿no? Me subo a una moto, no me importa vestirme de motociclista y salir a caminar. ¿Eres motociclista? Ah, sí, desde los 12 años, claro. ¿Te gusta la velocidad? Me encanta. Y fíjate, te voy a contar una anécdota. Hace dos años, cuando todavía era congresista, mandé un artículo sobre motociclismo y unos chalecos discriminatorios que le querían poner a los motociclistas. Cierto, me estoy acordando, que decías que ¿por qué nos van a poner eso? Exactamente. Claro, claro. Y el periódico me rechazó, me dijo, no, motociclistas, no, me dijo, bueno, pero hoy día se venden más motos que autos en el Perú. Cierto. Y es un vehículo de transporte popular. Es verdad. Y Raúl, ¿a qué velocidad te gusta ir? Bueno, depende de la moto. Si es en tierra y estás subiendo un cerro, la velocidad tiene que ser adecuada a las circunstancias, como en política igual. Como en política, todo lo llevan al terreno político. Digo, pero ¿cuál es la máxima velocidad que has alcanzado en tu moto? 190 kilómetros por hora en una Harley Davidson, ¿no? ¿190? Ah, o sea, muchacho avesado eres. Bueno, me gusta la aventura. Hombre avesado. Me gusta la aventura. Me gusta la aventura. Yo no podría tener una vida completamente quieta. No, no podría. Tú vas a la velocidad. Soy muy inquieto. Me gusta la aventura y me gusta la inquietud intelectual. Muchas gracias, señor, por venir. Muchas gracias. Se pasó rapidísimo. Gracias, señor. Gracias. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, ¿con quién sueñas, con quién caminas? Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida, ¿por qué, por 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 qué Gracias.